Música 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 Su programa Show Manual, es un programa de manualidades de internet totalmente gratuito y bueno, pues nos quiero invitar a que nos vean en todas las publicaciones, le den me gusta y nos compartan. También estoy muy contenta, les quiero iniciar que el día de hoy vamos a tener la sección de horóscopos con mi lenca, Así es que pues todos los lunes vamos a estar aquí con sus horóscopos para que ustedes lo chequen semanalmente. Vamos a ver los horóscopos de esta semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.